Este fin de semana en redes sociales comenzó a circular un video en el cual se puede evidenciar a un hombre señalado de ser gota a gota que tiene secuestrado a un menor de edad para obligar a su mamá a que pague la deuda que tiene con ellos. En el video se puede escuchar a uno de los sujetos decir, Lauren paga la plata y le devolvemos a su pelado, si no pagas no hay más hijo. Además con una crueldad descarada, el hombre que tiene en su poder al menor agregó y no llora que es lo más bueno, devuelve la plata y te devolvemos a tu hijo. Los hechos sucedieron en la ciudad de Barranquilla, ciudad donde el flagelo del gota a gota tiene azotados a muchas personas y en especial a pequeños comerciantes que en ocasiones se sienten obligados a tomar este tipo de préstamos para subsanar algunas necesidades y requerimientos en sus negocios. El video llegó hasta el presidente del senado, Roy Barreras, el cual calificó la situación como un secuestro y pidió la judicialización de los sujetos. Esto es un secuestro miserable de un niño. Crímenes descarados como este no pueden quedar impunes porque sería el fracaso de la sociedad. Pido acción inmediata y socializar resultados, indicó el senador haciendo referencia al video en su cuenta de Twitter. El Norte Hoy Radio, en tu celular, una aplicación que no puede faltar.